¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a losonde! ¡Concí nos vemos! ¡Venga, que asumir! ¡Ven, es! ¡No le diga! ¡Concentrate! ¡No le diga! ¡No le diga! ¡Concentrate, brilliant! ¡Artes plásticas! ¿Cómo no va a ser Quien es? ¡Tres, dos, uno! ¡No se! ¡Pinocho! El inspector Gadget El ninja, el ninja americano Kung Fu Kung Fu Panda El Nupi Los Simpsons Los Simpsons, Homero Bart El hombre mano de tijera El hombre peruquero Manos de tijera Espantapájaros Espantapájaros Creo que es de quien era Pero que no es Hoy no era lo mío A la par de Wolverine A la par de Wolverine Así que es de la forma Aquí, así Para que vean Wolverine Happy Wolverine Wolverine había pasado por algunas crisis Wolverine, pero Todas las esperanzas Dice que sí la juega Algo mejor dos del kinder Pero vamos a ver ¿Sí? No, que se me lo hace ya, ¿verdad? Ajá, señor Lo de que la enseñó donde no es Sí, eso es que la enseña Pero es que es muy bien A ver Ah, facilísimo Sí, eso está fácil ¿Será uno? No, 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 no No, no, no La vieron Mano la vio Mano la vio Mano la vio No, si lo vio Mano lo vio Mano lo vio Vale, vale Vale, vale A un costado Vale Espere, espere Está mal No haga caso Vale Un gato Para ver Garfield Garfield Gato con botas Hello Kitty Hello Kitty Batman 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 Eh Patisica Gatúbela Gatúbela Ah, eso que sería Es tiempo ya Ya pasó Vale, que sabía dibujar Drácula 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 No, si era Yo si era Sí Y hasta lo último Drácula Igualito 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 Bien, bien Excelente Drácula, Drácula ¿Qué es lo que se hace? Buen dibujo Sí Buen dibujo Sí, es un Drácula con fiebre Pero bien Drácula súper bien ¿Cuánto vamos? Era Batman Ok, ya, estamos listos, ¿verdad? Sí ¿Cómo quedaron los marcadores? A ver con dos Dos Los mariachis, ¿cuánto? Dos No, no, no Ganamos nosotros, Joa Ganamos nosotros Ganamos No hay discusión aquí Ganamos pasarela y Drácula Entonces, por eso Los mariachis, ¿cuánto? Bien, papá Uno Los mariachis, ¿cuánto? Me están diciendo ahí arriba Cuatro Ganamos Dos Ganamos nosotros Dos Fueron tres, creo Fueron tres Ganamos nosotros, Joa No caigan la trampa Tres Ok Los ganadores, según lo que me dicen ¿Saben quiénes son? De aquel lado ¡Exacto! ¡Vámonos, papá! Vámonos Obvio Saludos Y más saludos ¿A dónde? Quiero mandarle un gran saludo A Yair Rojas A su mamá, Hazel A Jan Jacob Gracias por todo Y también a Kevin Chacón Que siempre sintoniza Conexión Pura Vida Saludos a Yair Cruz También siempre nos ve Pura Vida Vale ¿Vos? Yo un saludo a toda mi familia Mis amigos Que probablemente seguro están ahí viendo Y a todo el mundo que esté viendo Que disfruten hoy esta noche Bastante Y que ojalá estén muertos de la risa Con estos dibujos O sea Y las caras de ustedes Serias, serias No, no, no No, 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 no.